El Club Español de la Energía Quiero agradecer un año más a Antonio Allardén, presidente de FUNSEAM, Maite Costa, director de la Fundación, la invitación que nos hacen a participar en este acto. Y además de este agradecimiento, empezar dándoles la enhorabuena, al menos por dos motivos. El primero, de alguna forma, lo ha referido antes Antonio. Creo que ya este acontecimiento, este simposio empresarial, se está convirtiendo en un referente. Creo que los referentes son buenos para todo. Yo creo que todos sabemos ya, tenemos apuntado hoy en nuestras agendas, que la primera semana de febrero tenemos que venir a Barcelona. Algunos por otros motivos además nos interesa, o sea que por favor, mantenedlo. Y en segundo lugar, porque sois oportunos. Creo que, y lo decía también antes Antonio Allardén, hay una evolución lógica en la temática de estos simposios. Y en concreto este año, el hablar de los retos del sector de cara al 2030, me parece que una vez más demuestra vuestra habilidad a la hora de escoger los temas. Para un sector como el nuestro, con proyectos siempre caracterizados por larguísimos procesos de maduración, complicados, con grandes inversiones en muchos casos, y por lo tanto, largos periodos de recuperación de las mismas, el plantearnos retos a 15 años vista, yo creo que es lo correcto. Porque si no, pues nos pasa lo de siempre, que llegamos fuera de tiempo, o sea que enhorabuena una vez más. A lo largo de los próximos minutos trataré de aportar mi granito de arena a los interesantes debates que seguro que van a tener lugar a lo largo del día de hoy, ofreciendo en esta sesión una visión general de cuáles son algunos de los principales retos a los que se enfrenta el sector energético y en particular el español. Como todos sabemos, la cada vez mayor interrelación entre las distintas partes del mundo hacen que en lo energético y en muchos otros temas, un análisis sobre nuestro país, sin describir brevemente el contexto internacional y el europeo, quedaría incompleto. Por tanto, empezaré esta intervención haciendo referencia a estos ámbitos antes de pasar al enfoque español. Y evidentemente, como no puede ser de otra forma, repetiré algunos de los temas que se han mencionado, tanto por parte de Antonio como por parte de Dominique. Empezando por el contexto internacional, creo que es de sobra conocido por todos que el mundo se encuentra sometido a una transformación caracterizada, entre otras cosas, por el proceso de globalización que incluye la confluencia cada vez mayor de los mercados o la digitalización de los distintos sectores de la economía. Estas y otras tendencias están reordenando la economía global y tienen un impacto directo sobre la energía. En este ámbito, me gustaría destacar principalmente dos elementos claves, los precios de las materias primas y el Acuerdo de París de la COP21. Todos coincidiremos en afirmar que el descenso de los precios de las materias primas, en nuestro caso, sobre todo, petróleo, gas, carbón, viene marcando la situación del sector energético en los últimos meses de forma muy acusada. El año pasado, en este mismo encuentro, señalaba durante mi intervención que el valor del BREN había descendido más de un 50% desde 2014 y como al margen de las causas, estas variaciones tenían impactos directos en la mayoría de las actividades económicas de nuestra sociedad. Pues bien, doce meses después, esta circunstancia persiste y se ha acentuado, si cabe, llegando a alcanzar menos de 30 dólares del barril hace solo unos días. A mí me parece que el mantra que todos habremos visto y que ha acuñado la Agencia Internacional de la Energía, del Lower for Longer, creo que se está transformando en Even Lower, Even Longer. Esta situación, entre otras consecuencias, está provocando que las inversiones en el sector disminuyan y que se comiencen a plantear las posibles repercusiones que este factor puede tener en la cobertura de la demanda y en la seguridad de suministro futuro. Las incógnitas que surgen sobre la evolución de los precios persistirán, más aún cuando van surgiendo nuevos factores que acrecientan dicha incertidumbre. Este es el caso por el lado de la oferta del levantamiento del embargo a Irán y la progresiva reincorporación de su crudo al mercado o la eliminación por parte de Estados Unidos de su prohibición de exportar petróleo o el comienzo en este mismo país de las exportaciones de la ONG. Pero también, por otro lado, en cuanto a la demanda se refiere, la ralentización prevista o no de economías como la China u otros países emergentes serán sin duda factores que no deben perderse de vista. Además de los precios, hay un segundo elemento especialmente relevante y me refiero a la que he citado, acuerdo multilateral sobre cambio climático firmado en París. Este acuerdo muestra que por primera vez en la historia la gran mayoría de los países miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas han entendido la necesidad de compaginar desarrollo económico con la obligación de hacerlo de forma medioambientalmente aceptable y en particular emitiendo menos gases de efecto invernadero. El acuerdo constituye un buen ejemplo de búsqueda de soluciones para cuidar de los bienes globales. El resultado de París, mientras que para unos constituye un éxito rotundo, para otros no lo ha sido tanto, ya que suscita algunas incógnitas, como cuál es realmente su fuerza legal o de qué manera compromete a los países a su cumplimiento. Además, como se ha dicho antes, será necesario ir más allá de los compromisos presentados hasta la fecha si se insiste en alcanzar los escenarios de 2 o 1,5 grados centígrados. Creo que uno de los principales aspectos positivos de la COP21 ha sido la relevancia que han adquirido las compañías en las negociaciones. Al sector privado, y en especial al sector energético, le interesa que haya una gobernanza global y unas reglas del juego firmes y perdurables en el tiempo, que permitan desarrollar sus actividades con la mayor estabilidad regulatoria posible. En cualquier caso, sea cual sea la respuesta a las cuestiones que se plantean y el nivel de ambición de cada país, no hay duda que nos enfrentamos a un nuevo escenario mundial. 2020 será un año clave en este ámbito, pero también lo será 2030, en Europa con objetivos medioambientales vinculantes dentro de su estrategia de clima y energía y en otras regiones, como China, que pretenden alcanzar su pico de emisiones en ese 2030. Además, 2030 es el año que ha elegido Naciones Unidas para poner fin a la pobreza y dar cumplimiento a sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, que abarcan las esferas de económica, social y ambiental. Cabe destacar que se ha incluido un objetivo específico, el número 7, relativo a la necesidad de garantizar el acceso a la energía para resolver un problema, creo que lo mencionaba antes Dominic, que afecta al 17% de la población mundial. La agencia no se cansa de recordarnos que una de cada seis personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad. Pasando al ámbito europeo, creo que el papel de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático se ha visto reforzado y la diplomacia europea ha sabido ejercer su poder soft para alcanzar el acuerdo. La Unión fue una de las primeras partes que puso sobre la mesa sus metas para la reducción de emisiones y acudió a París con un plan de acción que incluía como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero al menos un 40% en 2030. El camino emprendido por la Unión Europea hace unos años no ha sido en absoluto sencillo. Los grandes avances en materia medioambiental se han producido, o han sido, en gran parte gracias al importante esfuerzo realizado por nuestra industria, especialmente la energética, con la implantación de una gran diversidad de medidas en todos los subsectores y asumiendo importantes inversiones. Este proceso ha tenido en ocasiones críticas justificadas ante la posible pérdida de competitividad de nuestras economías, ya que el resto de los países con los que se compite no tienen normativas medioambientales tan estrictas. Con el Acuerdo de París esperamos que se haya dado un pase importante hacia un cierto reequilibrio a fin de evitar la deslocalización de nuestras industrias. La Unión dispone efectivamente, y como he mencionado, de una estrategia clima-energía para 2030, con objetivos en materia de emisiones, renovables, eficiencia energética e interconexiones. Tenemos claro cuál es el escenario deseado para esa fecha, pero a menudo carecemos de señales de cómo alcanzarlo, que son importantes para las compañías y los inversores. Queda, por tanto, por delante aspectos a concretar, como puede ser el caso de los objetivos de energías renovables y su reparto entre los Estados miembros o una mayor claridad en los objetivos de eficiencia energética. Este año ha sido relevante también en el ámbito de la Unión por el progreso que ha experimentado el mercado interior de la energía, donde, por ejemplo, en electricidad, los mercados mayoristas spot se han acoplado en la mayor parte de la Unión Europea, o donde nuestro país, como también mencionaba antes Dominic, ha realizado una nueva interconexión con Francia, algo que a muchos nos parecía impensable no hace mucho tiempo. A pesar de estos logros, quedan aún muchas tareas pendientes. Nuestra elevada dependencia energética del exterior, nuestros precios de la energía poco competitivos respecto a otras zonas geográficas, o el aún insuficiente nivel de interconexiones, necesita de soluciones urgentes, coordinadas y armonizadas entre los Estados miembros. El enfoque dado con la creación de la Unión Energética nos parece el correcto, constituyendo una gran oportunidad para mejorar la coordinación, repensar el equilibrio de soberanías Unión Europea versus Estados y quizá poner, como creo que también se mencionaba antes, la energía y el clima en un marco más realista. De hecho, algo importante que hemos podido comprobar es que Europa, cuando actúa con una sola voz, como ha sido el caso de su representación en la Conferencia de París, consigue los objetivos que busca y persigue. Me centraría a continuación en aquellos retos que considero que son prioridad a nivel español, en un momento político especialmente complejo, en el que el diálogo y el consenso en multitud de temas y, como no, en los energéticos, serán clave para mantener el proceso de recuperación económica que hemos iniciado. Antes de citar los desafíos más técnicos de nuestro sistema energético, hay uno en concreto que nos ataña a todos y sobre el que creo que debemos reflexionar. Me refiero a nuestras carencias en materia de comunicación. Creo que reforzar nuestra relación con el ciudadano y explicar e informar sobre cómo funciona nuestro sector es una de nuestras principales responsabilidades, teniendo en consideración, además, que la verdadera protección al consumidor viene a través de la posibilidad de que éste esté bien informado. Estoy seguro de que todos constatamos que en este ámbito todos tenemos aún camino por recorrer y me imagino que coincidiremos en que estrechar y conectar con la sociedad, perdón, estrechar los lazos y conectar con la sociedad debe ser para nosotros una prioridad. Centrándonos ahora en temas más técnicos y más concretamente en lo relativo a la energía eléctrica, el primer desafío al que me gustaría referirme está relacionado con el mix para el año 2030. Por una parte, tenemos la necesidad de gestionar nuestro mix actual de manera eficiente aprovechando la herencia recibida y haciendo un tratamiento adecuado del exceso de potencia instalada en la actualidad. Pero, por otro lado, no podemos dejar de considerar el previsible descenso del margen de reserva. La energía eléctrica, como todos sabemos, constituye un vector esencial de la transición energética hacia un modelo económico con menores emisiones de CO2, por lo que analizar el mix con el que contaremos a medio y largo plazo es indispensable. Por ello, debemos plantearnos aspectos tan relevantes como el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares, como alcanzar los objetivos europeos en materia de energías renovables, garantizando además el imprescindible papel de respaldo que aporta al gas natural, o resolver las incógnitas existentes en torno al carbón nacional, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el impacto que la directiva sobre emisiones industriales tiene sobre las instalaciones de generación. La energía distribuida, junto con la mayor penetración de las energías renovables, la digitalización o la mayor participación de los consumidores, generará paulatinamente importantes cambios en el sistema y sus actores. Estas circunstancias requerirán no sólo la adaptación de las redes a los nuevos modelos, sino también un nuevo diseño de los mercados mayoristas eléctricos que den las señales adecuadas para garantizar que se producen las inversiones necesarias, contando además con mecanismos de capacidad adecuados. En este nuevo entorno, el consumidor se convierte en el elemento fundamental del funcionamiento de los sistemas, por lo que el sector debe dar respuesta a las crecientes exigencias de los clientes, jugando la comunicación, como ya hemos mencionado, un papel especialmente relevante. Además, en un contexto de crecimiento del precio de la electricidad, se debe intentar garantizar que estos precios sean asequibles para todas las tipologías de clientes, compaginándolo con la debida protección a aquellos sectores más vulnerables. En el ámbito del petróleo, los precios actuales constituyen el principal reto a 2030, por el impacto que están teniendo sobre nuestras compañías, si bien creo sinceramente que la industria petrolera de nuestro país está demostrando una importante capacidad de adaptación, sabiendo enfrentarse a las nuevas circunstancias en un entorno de una elevadísima volatilidad. Todo ello sin perder de vista, como he mencionado anteriormente, la manera de garantizar la cobertura de la demanda futura en un contexto de precios bajos con una tendencia a la disminución de las inversiones. Otro de los principales retos de este subsector está relacionado con el exceso de capacidad de refino y, por lo tanto, con la cuestión que antes he tenido la posibilidad de hacerle a Dominique Ristorí. Pero repetiré, y no me voy a cansar de repetirlo, que en nuestro entorno, ya sea el español o el europeo, deberíamos de ser capaces de replicar los procesos de racionalización que se han adoptado en otras latitudes y me estoy refiriendo concretamente al caso de Japón. Respecto al caso concreto del gas, quizá lo más prioritario es conseguir mantener el impulso político hacia la puesta en marcha de un mercado ibérico del gas, de manera que aprovechemos las importantes infraestructuras españolas y podamos contar con el hub europeo al que aspiramos, lo que aportaría importantes beneficios para nuestro país y para Europa en su conjunto. Seguro que me olvido de muchos temas relevantes para el sector, pero permitidme ir cerrando mi intervención con algunos apuntes finales a nivel de los tres ámbitos geográficos a los que me he referido. Después de la COP21, todo apunta a que a nivel internacional la transición hacia un nuevo modelo económico más sostenible es ineludible e irreversible. Nuestro sector precisa de certezas, de un marco claro para acometer sus importantes inversiones. Con todas las reservas del mundo, creo que el Acuerdo de París supone un gran avance en este sentido. En cuanto a Europa, parece claro que se han hecho importantes esfuerzos en materia de sostenibilidad y que Europa seguirá avanzando en esta línea, pero esperemos que a partir de ahora, sobre todo a partir de la COP21, lo haga de la mano a la par del resto de países del mundo. Por otra parte, en Europa es ahora el momento de trabajar en la coordinación interna y en la homogenización de políticas en diversos ámbitos. Me refiero a mercados mayoristas, estructura de precios, fiscalidad, interconexiones, mix... En cualquier caso, el enfoque dado con la creación de la unión energética, a la que se refería también Dominique, parece, nos parece al adecuado. Se han dado importantes pasos en 2015 y esperamos que se siga por esta senda en 2016 y años sucesivos. Mi última reflexión se centra en España y en la necesidad, como venimos reclamando desde el Club, ya durante años, de contar con una estrategia energética del país de cara al 2030, con un marco de actuación claro a medio y largo plazo. Así lo reflejamos una vez más en un breve documento titulado La energía hoy en España, 15 temas clave para la próxima legislatura, que publicamos el pasado mes de octubre, sólo unos días antes de las elecciones generales y que compartimos con los responsables de las áreas de energía de los distintos países. En este documento se recogen muchas ideas que yo creo que pueden sernos de interés y utilidad. Si tuviera que destacar una, citaría la necesidad de insistir en esta estrategia a la que antes hacía referencia. Estrategia que pensamos que debe de ser el resultado del diálogo, del consenso entre todas las partes implicadas, administración, agentes, consumidores, todos, de manera que se alcancen acuerdos sobre los grandes cuestiones energéticas que a todos nos preocupan. En fin, desde el Club reiteramos nuestro compromiso para seguir apoyando, para seguir contribuyendo en estos debates y seguir pensando conjuntamente con todos vosotros, con Funseam, en este 2030 y en los retos que tenemos ante todos nosotros. Una vez más, muchísimas gracias en nombre del Club, a Funseam, Antonio, a Maite por habernos dado la ocasión de participar de nuevo en este simprocio y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Gracias. Gracias.